Moderadas caídas en el IBEX en una jornada marcada por el Brasil, los presupuestos italianos y la reunión entre Trump y Xi Jinping que tendrá lugar a finales de este mes. En estos momentos el selectivo español se deja a un 0,14%. Dentro del IBEX destacan las alzas de Acciona, Felnex y Sabadell, que avanzan respectivamente en torno a un 1,2%. La otra cara de la moneda son IAG y Banco Sabadell, que se dejan un 5% y un 1% respectivamente. Finalmente, los inversores prestarán especial atención al mercado de materias primas al petróleo que en este momento repunta un 0,4% tras su desplome de las últimas sesiones. Gracias por ver el video.